bueno y hay que hay que recordar que el clip es va a 0 4 desde que jardín llegó y menos 28 jardín un partido y que vergüenza del muchacho que vergüenza 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 tenemos ahí una una transparencia con james el sistema jardín y está triste jardín aquí vamos a ver espérate a ver james el sistema jardín que nos dijo ángel porque estas otras precios tuya su declaración fue no soy un jugador de sistema yo soy el sistema por esa partida ahora de james el sistema jardín si james y estén jardín me gustan que no está yendo demasiado de momento no además se ha puesto aquí que jardín va a 0-3 y el partido de ayer también lo perdieron contra contra menfis lesiones y fila de fría sin el 81 81 así que el sistema jardín no funciona demasiado bien todavía hoy ya podemos decir como que en vago que ya vimos los mejores como ayer los mejores tantos partidos de hombre yo creo que lo mejor es 50 o 60 de mejor partido es que siempre aclarando gente lo que nos escuchan a los jugadores que le decimos ya vimos los mejores partidos a la siguiente temporada ha pasado que ya no están en la nba no todos pero ha pasado entonces no quiero que pase lo que pasa yo por ejemplo en el partido ayer le vi que no subía el balón prácticamente no yo creo que ya la han quitado de subir el balón y lo subió prácticamente yo creo que era westbrook o por george o kawaii no yo no creo que tiene todavía la suficiente confianza no sí pero yo creo que faltan balones ahí no porque kawaii mucho de tener también el balón por ellos también y falta un poquito balón ahí no es que es el problema que al final que quien sube el balón que no más a quien tira aquí en todo entonces bueno yo creo que la verdad es que ellos están viendo y le veo como muy modosito no voy de no querer acaparar el primer día llegar y hacer amigos en vez de que semos que kawaii o polio lo hago de estos años sí porque se está jugando el futuro hay que recordar que termina el contrato es a lo que me refiero lo que pasa si le va muy mal no es mínima lo único que es muy muy bueno y en creo que no no te voy a quedar dos partidos buenos así estratosféricos tuviera tener los últimos play off contra boston que dos partidos se marcó el colega y sobre todo eso yo creo que sobre todo fue el primero que faltó en bit si luego otro con 16 dos partidos de 40 puntos en playoff contra boston el tío no es tan bueno que cualquier día te puede pero vamos mucho no queda de hecho siempre sabes a qué me recuerda este equipo se acuerdan de los houston cuando estaba charles barclay y pippen y joaquín se me hace así va a explotar el equipo no le veo mucho a mí en mi opinión vamos a ver qué sucede no